Bueno, estamos cerrando un año fantástico, un año de formación. Esta es una herramienta de formación, la del Senado Juvenil, en donde los chicos aprenden concretamente cómo funciona una parte importante de nuestra democracia que es la legislatura y también instamos a que los chicos participen, a que aprendan concretamente y sientan que puedan cambiar lo que ellos creen que pueden cambiar y de qué manera hacerlo a través de la legislación. Que se animen, que traigan sus ideas, sus proyectos. Y ellos durante todo este tiempo van recorriendo un camino de compromiso, de aprendizaje, de investigación, de buscar ideas, de diálogo y debate que realmente los enriquece y también logran un compromiso con ellos mismos. Me parece fantástico porque nos da un espacio. Nosotros siempre digo que tenemos una mirada muy diferente a la mirada que por ahí tiene un grande y es un lindo espacio para aprender. Siento que he aprendido un montón, tanto este año como el año pasado. Re bien, la verdad que nos sirvió muchísimo porque hicimos mucho trabajo de investigación y nos sirve muchísimo para la facultad, la experiencia, hablar adelante de todos y argumentar bien, está genial.